Las Brigadas Móviles de Salud que lleva hasta la zona rural la Dirección Municipal de Salud Pública tienen a bien realizar de 120 a 180 atenciones médicas de manera diaria, programa que por fortuna cuenta con el cuadro básico de medicamento para ayudar a los ciudadanos. Así lo refirió el titular Esteban Aguilar. Pues son brigadas que están prácticamente del diario, son brigadas que están trabajando constantemente, dos por el turno matutino, dos por el turno despertino, salvo que haya alguna complicación mecánica de alguna de las unidades, pues queda con una por la mañana y otra por la tarde, pero aún así el personal se puede trasladar sin la unidad móvil siempre y cuando se nos facilite un lugar, o sea, si se permite tener un espacio físico, se trasladan en vehículos de tipo particular. Explicó que la ciudadanía debe estar tranquila y consciente de que estas brigadas de salud cuentan con el cuadro básico de medicamentos para atender los problemas de salud como gripes e infecciones, es decir, que por desgracia no cuentan con medicamentos para atender enfermedades crónico-degenerativas, pese a que se sabe que la necesidad es mucha. Asimismo recordó que estas brigadas pueden ser solicitadas por la comunidad a sus poblados, colonias o fraccionamientos, pues el objetivo es atender la salud de los duranguenses y evitar enfermedades. Con imágenes y edición de José Quiroga, reportó para Noticieros Garza Limón, Arim García.